¡Hola, hola! Yo soy Brianda y es de noche y hora de dormir. ¿Y saben qué? Les tengo un chisme. Resulta que muy pronto, muy pronto vamos a desocupar este bello departamento donde tenemos casi dos años viviendo. Así que se me ocurrió una locura. Durante estos dos años hemos dormido en nuestro cuarto. ¡Qué cosa tan aburrida! Solo hemos dormido en nuestro cuarto. Así que se me ocurrió decirle algo a las niñas y qué tal si hacemos nuestra propia guarida el día de hoy. No sé si esto va a salir bien, pero vamos a buscarlas. Vamos a ir a buscar a las niñas que creo que están viendo una película en el cuarto de Maquilán. Vean, nunca les había mostrado este pedazo, pero es como era parte de las niñas. Allí en el fondo está mi cuarto. Aquí está el cuarto de Legna, es mi cuarto. Por eso yo creo que dice Girls Can't Do It. ¡Aliento! ¡Hola! ¿Están a gusto? Sí. ¿Y por qué no me invitaron a ver películas? No sabíamos que estabas, ni gritamos. Me voy. Pues no avisas que estabas ahí. No es cierto, vengan, vengan, vengan. Les tengo una misión el día de hoy. ¿A dónde? A mi cuarto. Piñas, bienvenidos a nuestra... No, esta no es nuestra habitación, es mi habitación. ¿Se puede decir? Bueno, esta es también. Por favor, gracias. Es mi habitación. Oigan, ¿no creen que tenemos demasiado tiempo durmiendo en nuestras habitaciones? Pues sí. ¿Qué es así, no? ¿Qué es así, no? Pero mucho tiempo durmiendo en nuestras habitaciones, todos los días. ¿Estás diciendo que duermo mucho? ¿Qué nos quieres decir? O sea, la misma cama. Sí. Tengo una actividad muy divertida. No sé si ustedes recuerdan cuando éramos pequeñas y armábamos como nuestros... Fuertes. Fuertes. ¡Ay, me encantaba! Yo era la más fama. Yo también. Yo ponía sábanas y hacía tomas así. ¡Ay, de sillas! Sí. Entonces, ¿qué les parece hacer esto? ¡Ay! ¡Súper sí! ¡Jalo, jalo, jalo! Esto va a ser una competencia de fuertes. Va a ser el le fuerte. ¿Suena feo? Le fuerte. La pierna fuerte. Bueno, el fuerte de Lechna, el fuerte de Brianna y el fuerte de Marla. Ustedes van a votar cuál de los tres es el mejor fuerte creado el día de hoy. Yo tampoco sé. No, no puedes. La regla es que no se puede agarrar nada que sea de las otras contrincantes. O sea, cada quien con sus cosas y no se puede tocar lo de las personas de al lado. ¿Eli puede ser comodín para las tres? No, puede ser comodín de alguien. No, cada quien sus cosas. ¿Están listos para este concurso? ¡Sí! ¡Adiós! Ok, como pueden ver, de este lado tenemos un gran espacio que sí. Es donde nos aventamos harina, huevo, todo. El día de hoy está limpio, ya está limpio. Así que este pedazo lo vamos a dividir en tres. ¿Con qué lo vamos a dividir? ¿Con cinta? ¡Ah! ¡Esta es de Tami! ¡Ah! ¡Vamos a dividir con los mandos! Hemos hecho el espacio de división, ¡hágate! ¡Ah! Cada quien es espacio. Oigan, mi espacio es muy pequeño. ¿Está mejor? ¡Muy bien! La gente tiene aquella esquina, Marla tiene esta esquina, y yo tengo la parte en medio que, según los científicos, es la parte más complicada porque no tienes como una estructura. Un estudio de cada gente. Me hizo mucho la tarjeta. ¿Están listas para comenzar? Es momento de que cada quien vaya a buscar los elementos para su guarida y veamos quién gana esta competencia. ¡De paz! ¡Ya me dijiste que ya podía empezar! ¡Pero no! ¡Si te quito del cuenino! ¡Y voy yo primero! ¡Ah! ¡Ah, raya! Pri quiso llegar más rápido a su cuarto, pero mi cuarto es el primero subiendo las escaleras. Entonces, bueno, ya estoy aquí. Voy a ver qué se me ocurre. Ok, llegamos a mi habitación. Es muy linda mi habitación. Vamos a ver qué elementos encontramos para crear mi guarida. Ok, lo primero y lo que yo diré, que es mi arma secreta, es que yo tengo una colchoneta justo para acostarme en el piso a ver películas. Entonces, eso y mi otra arma secreta es que tengo muchas almohadas. Yo soy la mujer que en esta casa tiene más almohadas, entonces voy a llenar así mi fuerte de almohadas súper tenis. ¡Pero estoy muy nerviosa! ¡Estoy muy nerviosa! Ok, 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 ok. Voy a llevar el colchoncito este con todas mis almohadas y mis sábanas. Y me voy a llevar mi eco dot. Me encontré también con esta pelotita. Obviamente mi laptop para ver feliz. Amigos, encontré otra ventaja. Para no bajar las cosas por las escaleras, yo tengo este balcón y las voy a aventar al piso de abajo y ya nada más las voy a recoger y así no tengo que bajar tantas veces. Solo lanzaré todo para allá. Ok, me voy a llevar todo de mi cama, literal, la cobija, los cojines, todo. Me lo voy a llevar. ¡Oh, vean esto! No recordaba que lo tenía. ¡Tengo este cojín! ¡Es fabuloso! ¡Fabuloso! De verdad, no sé cómo voy a lograr sostener las sábanas. Ahorita voy a ver cómo tengo esta. Mi lámpara también. Hoy me voy a llevar el tapete de Boo. No sé para qué pueda servir. Ok, Mittens me va a acompañar. Esto es una mega ventaja. O sea, ya no tengo que bajar las cosas, ya están todas aquí. Voy a espiar las uñas a ver cómo van. ¿Por qué? ¿Quién está abajo? ¿Estás abajo? ¡Eso es una trampa! ¿Ya estás bajando tus cosas? ¿Eso era válido? ¿No? Yo pienso que eso es trampa. Entonces, iré bajando mis cosas también. No creas que te estoy espiando a ver qué tienes en tu guarida. ¿Qué haces? ¡Déjame ver! Siento que mi guarida no es muy creativa. ¿Estás llevando un colchón? Están llevando muy serio esto. Me estoy preocupando. No puedo usar este. ¿Y le están ayudando? ¡Ey! ¡No se puede! ¡No puedes utilizar refuerzos! Él está en mi cuarto, es parte de cuarto. Pues así se ve mi colchón. Creo que ya me dio mucha flojera acomodar todo. A partir de este momento, quedan dos minutos para terminar de enfocar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye, Siri! ¡Con un temporizador de dos minutos! ¡Nos vemos! Creo que tengo una arma secreta, pero no tengo con qué inflarla. Tengo una alberca a inflarla en forma de corazón que es preciosa. Solo tengo las cosas estas, entonces estoy pensando, ¿será que con la secadora de pelo la puedo lograr inflar? Sí, eso sí. Estoy segura que gané. Pero no estoy segura de poder inflarla y tal vez solo pierda tiempo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ahí está. Es esa bolsa de ahí. Pues yo estaba sola, no me toca ayuda. Pero en mi defensa, ese oso es mío, entonces lo puedo utilizar también. ¡Bú! ¡Es parte de mi video! ¡Bú! ¡Bú! ¡Es parte de mi guarida! A ver, ¿a quién se va? Ay, creo que se fue con Legna. ¿Ven aquí? No, eso, eso es... Eso es... Sí. Este se me usa de poder. Trajo juguetes para comprar a Bú y que se fuera a su guarida. No me parece justo. Legna, ¿te estás tomando muy en serio esto? Todo funciona, voy a ganar yo. Obviamente no va a funcionar. Legna se está yendo a otro nivel. Otras medidas, sigue a buscar algo. Ok, tenemos lista la piscina inflable. La secadora y los aditamentos. Veamos si lo logramos. Quería quitar esas luces de mi cuarto porque ya no las voy a poder volver a poner. Pero esta competencia se puso dura y hay que estar a la altura. Así que, ¡vamos allá! ¡Cagó el tiempo! ¿Qué? ¡Salgan de sus habitaciones! ¡Salgan! ¡Sal! Legna... ¡Estoy haciendo mis cosas! ¿Qué? Legna, ¿qué te pasa? No se trataba de perderte toda tu habitación, ¿sabes? Ok, llegó el momento de construir nuestras guaridas. Música Aléjate de mi espacio. ¡Fuera! Mi guarida no está funcionando. ¿Cómo van? Ahí vamos. ¿Qué? Tengo cortinas. Yo siento que se está viendo muy precioso y tengo esta lucecita que es nueva, entonces vamos a ponerla. ¡Ah! ¡Ya! ¿Qué te pasó? Es de USB. ¿Y traes algo para conectar USB? No. ¡Muy bien, Legna! Y por acá, cuéntanos. Trajiste muchas cositas para conectar. Juraba que ahí había un enchufe. Aquí la única precavida que trajo una extensión fue yo. ¿Cuánto me dan a cambio de mi conexión? Y la cosa es que ahorita ellas están necesitadas de conexión. Entonces, quien me ofrezca lo mejor se la podré compartir. A ver. A ver. Lo mejor. Tú ahí vas a dormir súper incómoda. Ajá. Y está duro. Yo tengo una colchoneta, justo para dormir. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! No es colchoneta, es colchón. Lo traigo yo aquí. ¡Qué cosa! ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? Solo necesitaría un espacio porque aquí ya tengo cuatro. Sí, pero no trajiste en dónde conectar eso. ¿Cómo quedó mi reina? Nadie me da. Como soy una gran amiga que hay tres espacios, yo lo voy a poner aquí en medio. Y quien lo tome, se agradece lo que quiera andar a cambio. ¡Gracias por la colchoneta, Legna! No quiero decir que la colchoneta de Legna me salvó la vida porque estaba muy duro. Yo no había traído nada para poner abajo y se sentía el piso muy duro. ¡Bien! Lo veo conectando mucho su cosa ahí y yo no he recibido nada a cambio. ¿Me puede decir cuál es la cosa que me va a dar a cambio? La lamparita. ¡Dame mi lamparita! ¡Está bien padre! Está bien, se acepta el intercambio. Tengo esta pintura que es para las ventanas y estoy decorando mi ventana. Siento que no se ve mucho porque es de noche, pero en la mañanita se va a ver mucho más. Le puse Legna's room. Ok, es momento de hacer el room tour de nuestras guaridas. Así que empezamos con... ¿Quién quiere empezar? ¡Venga! ¡Les enseño! Obviamente pues es la 1, ¿no? Y aquí le traje su comidita, su tapetito. De este lado tenemos un difusor para que nos relajemos. Este para echar en las cojitas antes de dormir. Plantitas y pásenle. Vamos a... ¡Wow! ¡Qué riquitos! ¡Wow! Y pues ahí pueden ver la tele. ¡Ay! Yo no traje nada para ver. Yo ni tenía. Bueno, creo que el celular. Ahí ya está puesto para meter. ¡Muy bien! Tiene cobijita. Me gusta. Como pueden ver, muy navideño mi espacio aquí. Hay un reno. Hay un reno. Ok, bienvenidos a mi espacio que la verdad... Tengo hambre. Exactamente. Algo tenían que tener a favor porque ellos lo hicieron increíble. Pero bueno, como podrán ver mi espacio es muy, muy rosita. ¿Boo? Hay una. Claramente Boo prefiere estar en mi lugar, así que Boo pertenece a la guarida de Brianda. Ok, hay una letra B encima de aquí para mostrar que es mi guarida. Puse estas florecitas para sostener como el techito. El lugar está súper, súper cómodo gracias a la colchoneta que intercambié con Leina. Tenemos muchos peluches, muchos cojines y cosas así. De este lado traje mucha comida porque sé que les va a dar hambre. Así que hay papitas, hay galletas, hay panecito para ponerlo con Nutella. Maruchan, hay agüita. ¡Hola! ¡Están viendo mi espacio! ¡Bien bub, bien bub! Y de este lado tenemos como mi buró. Y no sé si estos trajeron para desmaquillarse. ¡Qué raro! Pero ahí está abajo. Y el jabóncito desmaskers. Tenemos toallitos para desmaquillarse porque siempre hay que desmaquillarse antes de dormir. Y también un librito para leer. ¡Vengan a probar mi espacio! ¡Vengan a probar tu espacio la comida! Pues pueden probar la comida si quieren. ¡Ya la mamá, mucha! ¡Ya la voy a comprar! ¡Ay, cuále delicioso esto! ¡Amor! ¡Muy bien! Y falta una guarida que es la de... ¡La de la! ¡Vamos a verla! Bueno, tenemos un gato, Nithens, que huyó. Va a estar saliendo por todo el espacio. Pero bueno, para dormir muy cómodo tenemos esta alberca inflable, que está rellena de muchas almohadas y peluches de todo. Todo tipo. Y sí, muchas, muchas almohadas. Bueno. El abuelo. Acá le puse... ¡Guau! Hoy día se va a ver más. Hoy día no se ve tanto porque es de noche, pero hoy día se va a ver más. ¡Lekka's room! Tenemos el decorado de los con honjitos. Espero que hayan traído cargados. ¿Por qué se está acabando? Bueno, tengo 3,9% y yo solo tengo 10,9%. Acá tengo mis funkos de Inuyasha. Mi... ¿Por qué decís así hueco? Mis plantas, mis luces y mi honguito. Para que cuando se empiece a apagar todo, pues tener un poquito de luz. ¡Es momento de probar el cuarto de Elena! Por favor. ¡Ay, qué cómodo! ¡Ay, aquí me voy a dormir! ¡Ay, qué cambio de habitación! Creo que sí quedamos las 3. ¡Ay, voy yo! ¡Está muy cómoda! ¡Wow! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Sí cabemos! ¡Ay, buenas noches! ¡Wow! Este sí está muy cómodo. ¡Qué increíble! ¡Chinchamos a ver quién se quiere el cuarto de Elena! Quien traiga la marucha, le invita un espacio. No hay mucho que mét рыbo. Fíjimos con amor anotados. Un cuerpo coreano para que sería buena la marucha, la marja y la rueda deúcar quay. Fíjimosos con amor y la ll那就 ajar con amén conatuas. ¡eker! Ah, ah, esloj. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue una aventura divertida, pero ¿saben qué va a ser más divertido? Queremos que ustedes nos manden sus refugios a nuestras cuentas de Instagram que les dejamos por aquí abajo. Etiquétenos porque queremos ver qué pueden hacer ustedes en casita. Y nada, esto fue todo por el video de hoy. Díganos qué más quieren ver y nos vemos en el próximo video. Bye.